Hoy en Mundo por Descubrir, un día completo en la preciosa ciudad de Ávila. Nos encontramos en el Real Monasterio de Santo Tomás, el monasterio sin duda más bonito de toda la ciudad de Ávila. Y vamos a empezar nuestro recorrido alrededor de toda la muralla. Uno de sus imprescindibles es su catedral. ¿Veis? Es impresionante. ¿Os podéis resistir a esto de verdad? Nosotros no. Van a caer todos. Mundo por Descubrir. Sí, ¿te lo vas a perder? ¿Qué tal viajeros independientes? Viendo este pedazo de muralla que tenemos aquí detrás, ya debéis saber dónde estamos. ¡Bienvenidos! A Ávila. Nos encontramos en el Real Monasterio de Santo Tomás, el monasterio sin duda más bonito de toda la ciudad de Ávila. Ya nos encontramos en el interior del monasterio. Algo muy curioso de este lugar es que tiene tres claustros. Nos encontramos ya en el primero de ellos. Y nos encontramos ya en el segundo claustro, el claustro del silencio o de los defuntos, puesto que aquí se enterraban a los antiguos frailes. Lo que sí que es cierto de este claustro es que para nosotros es el más imponente de todos. Y es que aquí los muros son muchísimo más anchos y las ventanas más pequeñas. Esto es como que querían demostrar alguna cosa. Vamos a continuar nuestra visita en el monasterio al piso de arriba. Nos encontramos en el claustro de los reyes. Se llama así porque antiguamente esta parte formaba parte del palacio de los reyes católicos. Algo muy curioso de este tercer monasterio es que las columnas, como habéis podido ir viendo en las imágenes, son bastante curiosas y diferentes al resto. Porque tienen como una especie de bolitas que las hacen realmente atractivas. En el interior del tercer claustro de este monasterio nos encontramos con un museo bastante curioso de ciencias naturales. Y es que aquí podemos encontrar todo tipo de animales disecados. ¡Qué preciosa tenía que ser aquí la vida monástica! Aquí la llena de paz. La Diana y Raúl se hacen cura y moja. Nos encontramos ya en la parte de arriba de la muralla y vamos a empezar nuestro recorrido alrededor de toda la muralla. Pero eso sí, tened en cuenta que la entrada tenéis que comprarla en el punto de información. El recorrido que vamos a iniciar es más o menos de un kilómetro. Inicialmente en el paseo por la muralla de Ávila entramos por el tramo más alto. Este llega a medir hasta prácticamente los 15 metros de altura. Algunas de las casas que están al lado de la muralla utilizan parte de la muralla como pared de su casa. Durante el trayecto alrededor de la muralla podemos subir a lo alto de alguna de sus torres. Pero si todavía no estáis convencidos de visitar la muralla de Ávila, os vamos a dar algunas razones más para que la vengáis a conocer. Y es que la muralla de Ávila es una cercabilidad románica que data del siglo XI. Su perímetro supera los 2 kilómetros y medio. Y en ella encontramos 88 torreones y 9 puertas. Si venís a visitar la ciudad de Ávila, uno de sus imprescindibles es su catedral. ¿Veis? Es impresionante. Algo que hay que tener muy en cuenta en la catedral. de Ávila es que es la primera catedral gótica de toda España y es que presenta un estilo de transición entre el románico y el gótico. Y como veis, gracias a esa mezcla de estilos arquitectónicos, el interior de la catedral de Ávila es toda una preciosidad. La verdad es que vale la pena entrar en su interior y disfrutar un rato de ella. Hemos llegado a la plaza central de Ávila. Como veis, es una plaza bastante imponente rodeada de pórticos que le dan mucha elegancia. En la plaza central encontraremos varios comercios como pastelerías, restaurantes y algunas tiendas para comprar recuerdos y el ayuntamiento. Uno de los mejores planes cuando acabas el día en Ávila es darle una vuelta por sus calles del casco antiguo. Aquí podréis encontrar tiendas de todo tipo. En la plaza central de Ávila podremos encontrar una pastelería en la que podremos comprar el dulce típico, las yemas de Santa Teresa. Y ya están aquí, abiertas y sin el plástico, nuestras deliciosas yemas de Santa Teresa. ¿Os podéis resistir a esto de verdad? Nosotros no. Van a caer todos. Y después de un día completo en la ciudad llamada Ávila y conocida sobre todo por su muralla, el sol empezó a descender y la noche empezó a llegar. Y hoy tenemos una visita muy especial y completa. Tenemos que ir en busca de la rana en la fachada. La comodidad en aquella época no era lo que más destacaba de las aulas. Caminando por la plaza mayor tienes que pararte a tomar algo. El órgano más antiguo de todo el mundo. Con esta preciosa e imponente fachada que nos da la bienvenida. Hay que escuchar la audiodía para aplicarse, hombre. Claro que sí. Este es un título de cuatro motivos. Este precioso y romántico jargón. Donde cabían dos, cabían diez. Y se subía la familia entera. Acompañadme. Tenemos un lugar muy especial que enseñar.